Tú sabes cuánto te quise y aguanté hasta donde pude Pero tú nunca entendiste y eso ya ni quien lo dude Aguanté que me engañaras, que hicieras de mí tu esclava Y hasta que me utilizaras y más cosas que aguantaba Pero esto si no te lo paso, esto si no te lo paso Que pases frente a mis hijos y con esa otra del brazo Esto si no te lo paso, esto si no te lo paso Que pases frente a mis hijos y con esa otra del brazo Tú sabes cuánto te quise y aguanté hasta donde pude Pero tú nunca entendiste y eso ya ni quien lo dude No te importa que murmure ni que hable de ti la gente A ti te vale un comino pues no eres gente decente Pero esto si no te lo paso, esto si no te lo paso Que pases frente a mis hijos y con esa otra del brazo Esto si no te lo paso, esto si no te lo paso Que pases frente a mis hijos y con esa otra del brazo ¡Suscríbete al canal! Gracias.